Ha llegado el infierno, el fuego de la venganza. Yo lo purificaré, forragado en el dolor. Sus cicatrices servirán de advertencia. Dicen que el mundo acabará con fuego. ¿Hace calor o es cosa mía? Voy. Hoy, me caliento rápido, como un incendio. Sí, abriré camino. No puedes contenerme, invocador. Libre, tras tantos milenios. Este cuerpo es sólo uno de tantos. Soy el fuego que purifica el mundo. Esignifico. No. 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 No.